Esta semana vamos, vamos por amor con Mimí Cáfaro en el teatro y con mi vida, vamos, vamos. Nunca tratas de correr más allá de tu futuro, o sea, lamentablemente la gente quiere volar para hacerse y no puede ser. ¿Cómo nace por amor? Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9, con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Altís por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56, además los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.